Las que literalmente han colapsado Entre los videos más sorprendentes Llega este proveniente de la vía Balsas-Loja En la provincia de Loro En donde se observan los trabajos de rescate De un taxi que había caído a un barranco Presumiblemente producto del propio invierno Salga, salga de ahí Pues ya, cola, se vaya No, no se vaya a arrancar Ay, déjale eso de la Hay una grúa que ejecuta los trabajos No se sabe si el percance había dejado heridos Pero algo inesperado iba a suceder Observen como en escena aparece Esta camioneta celeste Le vamos a ponerle video en cámara lenta Para que lo visualicen mejor La camioneta al parecer no se percata Ni del abismo, ni del accidente Y sigue de largo Cae también a la cuneta De frente a un trágico destino Que no se sabe si habrá dejado fallecidos Pero sí de seguro Un buen susto Son los estragos del invierno Que quedan plasmados en videos impresionantes Videos que descubren descuidos Y accidentes que se pueden dar En cualquier carretera del país Las puertas están abiertas Todavía al público Entonces la atención El ingreso es de